Micaela es una nena que para el equipo venía, es un implante muy esperado para su familia y para nosotros. Es un implante que llega a través de Incluir Salud de la Nación y una nena que tiene una problemática importante en su vida socioeconómica. Es de Colonia Federal, donde tiene poco acceso a salud y limitados recursos. Después de un trabajo importante que se hizo con el Comnav, con el municipio de la Municipalidad Federal, se logró hacer un tratamiento previo de casi un año, que ella asiste al hospital Carrillo acá con las profesionales del equipo, la psicóloga y la fonavióloga Andrea Solís y Eugenia Forici, que hicieron todo el trabajo previo para que esta nena esté en condiciones de poder operarse. El implante coclear es un dispositivo electrónico que posibilita que podamos devolver el sentido de la audición, que es el único sentido que el ser humano hasta ahora puede llegar a devolver artificialmente. Con sus terapias respectivas se logran excelentes resultados. ¿Tuviste posibilidad de hablar con Micaela después de haber realizado el implante? Sí, sí, estamos todos los días con ella. Va a estar internada hasta el día jueves. Ella ahora está cursando el postoperatorio satisfactoriamente y en 30 días se hace el encendido del implante. Y para nosotros es una satisfacción enorme trabajar con estos chiquitos. La realización de los implantes cocleares tiene una gratificación muy importante en el postoperatorio, en el encendido del implante. Acá trabajan muchísimos profesionales. El servicio de fonoviología del hospital, que está haciendo un trabajo excelente en la detección, sobre todo, que es muy importante en el trabajo de diagnóstico. Todo el servicio de fonoviología del Masverná, el servicio del carrillo que hacen otra parte de la terapia con la rehabilitación y el diagnóstico fundamentalmente, que es lo más importante. Este es el séptimo implante que hacemos a nivel de hospital público en el Hospital Masverná. Estos últimos dos años hemos logrado hacer cinco. Este año es el tercero. Y todo esto gracias también al, déjame destacarlo, al apoyo de la dirección que nos ha apoyado en cada cirugía, que requiere alquiler de instrumentales extra y cierto equipamiento para poder hacer la cirugía.